Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y hoy hicimos en casa unas hierbabuenas para aplacar un poco el calor y la sed de estos días tan calientes que hemos tenido y está súper fácil. Aquí está la lista de ingredientes y vean, esta es mi hierbabuena, la traje fresquísima temprano y en lo que llegamos ya está así medio marchita del calor, pero sírvela. La lavamos, la troceamos, la llevamos a la licuadora y ponemos un poco de agua mineral suficiente para que tape la hierbabuena y no se atore la licuadora. Agregamos hielo, azúcar y licuamos. Vamos a dejar hasta que se vea verdecita la mezcla, todo troceadito, lo vaciamos a la jarra y agregamos el resto de agua mineral. Yo la preparo siempre con agua mineral, pero también queda muy bien con agua natural, con la que ustedes elijan les va a quedar deliciosa. Y luego para servir paso un limón por la boquita del vaso, lo escarcho en el azúcar y vean qué lindo queda, parece que tiene encajito y además al dar el trago de la hierbabuena sabe delicioso. A servirlo y a disfrutarlo. Esto cae bien a cualquier hora del día o de la noche porque es excelente digestivo la hierbabuena y además fresquísima, deliciosa. Espero que les haya gustado, que la preparen en casa y la compartan con toda la familia. Y les dejo estas otras recetas de aguas frescas que de por sí son fresquísimas aunque no lleven hielo, pero ya con hielito bueno, exquisitas, estupendas para el calor que está haciendo. Y si les gustó la receta de hoy, por favor regálenos un me gusta, sus comentarios que nos encanta recibir, compartan nuestro video, nuestro link del canal con amigos, con familiares. Y si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban, es gratis. Un abrazo, bye.